Bueno, muchas gracias por supuesto por esta composa designación que recibo con el mayor de los compromisos y por supuesto el respaldo que tiene esta designación de la doctora Clara Bob Roldal, directora de Coldeportes que hay que aprovechar nuevamente para reconocerle la diligencia, el compromiso que ha tenido en estos juegos, definitivamente siempre lo hemos dicho, siempre se hubiera contado como una directora de lujo, hoy tiene nuestro país en materia deportiva, estos juegos en los tiempos que se perdieron, lo hubiéramos ganado, pero bueno, se está desarrollando un cronograma acelerado para cumplir con la programación, así que estamos muy satisfechos por ese respaldo que Coldeportes le viene dando a los juegos y a la ciudad de Santa Marta, por supuesto, esta designación que recibimos también con el mayor nivel de responsabilidad que hace el alcalde distrital, el doctor Rafael Martínez y el presidente del Comité Olímpico Colombiano, el doctor Baltasar Medina y todo el equipo del Comité Olímpico. Decía usted cuáles son las funciones, bueno, precisamente de lo que se trata es de sumar nuestra experiencia y capacidad para acompañar el trabajo que ya viene marchando. Hay unas tareas importantes a adelantar en estas primeras semanas y es presentar los Juegos a Colombia y al resto de los países bolivarianos, es una tarea fundamental, porque obviamente tiene que empezar a sentirse un ambiente deportivo, un ambiente en torno al deporte bolivariano, no solamente acá en la ciudad y en la costa caribe, ya se han logrado salvar los distintos escollos en relación a los procesos de contratación, ya sabemos que van los juegos indefectiblemente, pero necesitamos también que eso lo sepa todo en Colombia y que lo sepa todo el deporte bolivariano, sobre todo los países suramericanos y algunos centroamericanos y el caribe que están convocados. Recuerden que es, entre otras cosas, el evento deportivo bolivariano con mayor participación de países y de deportistas inscritos y confiamos que todos ellos vengan. Esa es una tarea que va a implicar con la directora de Coldeportes, con el alcalde, con la directora administrativa de los juegos, la doctora Virna, con el doctor Baltasar, el doctor Tiro, en fin, con los distintos miembros del Comité Olímpico, viajar a algunos países bolivarianos, particularmente a las capitales, pero sobre todo a las capitales colombianas. Otra tarea tiene que ver con el acompañamiento al proceso de organización de los equipos, que es muy importante. Por eso que Pablo Villar, nuestro querido deportista olímpico, esté acompañándonos y vaya a participar en el componente organizativo deportivo, con toda la experiencia que Pablo ha acumulado en tantos eventos deportivos de orden mundial a los que ha asistido, es garantía de poder tener aquí en terreno una persona que esté acompañándonos en el proceso de organización. Sin duda alguna, toda la transferencia de conocimiento que posee Coldeportes y los expertos en las distintas áreas de Coldeportes demanda de la organización de unos equipos locales. Recuerden que parte del legado es que empoderemos a la ciudad en esta experiencia deportiva internacional, para que Santa Marta, ya con escenarios y con estos procesos de aprendizaje, pueda postularse luego a otros eventos de distintas federaciones internacionales, de distintas disciplinas. Entonces parte de la tarea es la organización o el acompañamiento de la organización de los equipos en terreno, aquí en la ciudad. Que ustedes bien saben, hay un tema complejo para albergar los deportistas, ¿cierto? E igualmente acompañar, por ejemplo, el doctor Edgar Pérez en todo el proceso de programación de la agenda deportiva. Pero hay otras tareas y es en Santa Marta tiene que entender este evento como una oportunidad histórica, entre otras cosas como el preludio de la celebración de esos 500 años. Y parte de esa tarea es que, bueno, nuestro, el aporte de todos los ciudadanos es empezar a ingresar a este ambiente deportivo, este ambiente deportivo bolivariano, a esta exposición pública que va a tener la ciudad. Y entonces, la gente dirá, ¿qué podemos hacer? El voluntariado. Vamos a empezar a abrir las inscripciones para recibir a todas las personas que quieran hacer sus aportes en el voluntariado. Y segundo, hay una tarea en la que todos debemos contribuir de envejecer nuestra ciudad, de presentar a Santa Marta. Claro, hay una serie de obras públicas que adelanta la alcaldía con sus recursos, otros proyectos que se adelantan con aportes también de orden nacional. Pero no es solamente las obras, es también cómo cada uno de nosotros en los barrios, en las comunidades, en las empresas. Empezamos a discutir cómo podemos aportar a los Juegos Bolivarianos y a la presentación que la ciudad tiene que tener para ese mundo. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro aporte esperamos sea útil, confiamos servir como uno más del equipo, pero con el mayor de los entusiasmos, saben ustedes que este proyecto es de nuestro corazón y que confiamos, podamos honrar ese compromiso y esa promesa pública que ha hecho la ciudad, que el propio presidente de la República hizo en su momento, la directora actual de Coro Deportes ha hecho, que el alcalde y que el director del Comité Olímpico y todos los miembros del Comité Olímpico han hecho. Y además las distintas agencias estatales que están acompañadas deben hacer los mejores Juegos Bolivarianos de la historia. Y esos Juegos se hacen no solamente con escenarios deportivos, no solamente con la organización deportiva, con el ambiente que se cree en la ciudad, con la proyección que Santa Marta le presente a Colombia y al resto de los países que van a ser convocados. Es decir, que vamos a hacer un plan de acción de ciudad en torno a los Juegos y vamos a convocar a los empresarios, vamos a convocar a los periodistas, vamos a convocar al sector cultural, vamos a convocar, por supuesto, al sector deportivo. Todas las fuerzas vivas de Santa Marta, esperamos, se metan en el cuento de los Juegos Bolivarianos. Esto es un evento que le pertenece a Santa Marta y, claro, ya lo ha dicho la doctora Clara Luz, es la primera exposición pública de Colombia en el posconflicto. Entonces también queremos que se vibre en la ciudad y en torno a la ciudad, en el país, frente a este evento que esperamos ayude a aclimatar la paz de los colombianos. Entonces, confiamos en otras tareas que nos asignen. Estamos aquí para trabajar.